finalmente porque ustedes lo pidieron ruby rose en mini display surtido los correctores a 2 dólares la unidad y vienen en tonos claros a medios y también vamos a tener el pack surtido de máscaras 12 unidades a 1 dólar 80 la unidad los cuatro estilos de máscaras en un solo display por supuesto que las tintas teníamos que tener las surtidas a 2 dólares la unidad y es uno de los productos más virales de esta marca pigmentan increíble y duran literalmente todo el día también las bases tenemos dos display de bases uno de tonos claros que va a traer tres tonos salen en 2 dólares 60 la unidad y el segundo pack tiene 5 tonos en tonos surtidos medios igualmente en 2 dólares con 60 la unidad en display de tan solo 12 unidades como ven pigmentan increíble y todas son de acabado mate de larga duración y también de alta cobertura también dentro de los productos que decidimos hacer en mini display tenemos los rubores líquidos de ruby rose a 2 dólares la unidad cuéntanos que aprobaste la marca